hola hola buenos días cómo están cómo amanecieron hoy los saludo nuevamente aquí en el canal como se pueden dar cuenta estoy aún en la casa de mis papás y la razón es porque hoy nos vamos a ir a pasear y los voy a llevar conmigo nos vamos a ir a un pueblito del suroeste antioqueño que yo sé que les va a gustar muchísimo entonces se los quiero compartir porque yo sé que a ustedes también les gusta que yo los saque les muestre cosas nuevas y también les de ideas para que salgan a conocer lugares de su región o bueno de mi región en este caso si les estoy dando una idea es para que vengan y se antojen de estos espacios y Cucuyé, caminando Cucuyé, Cucuyé 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 bueno les cuento que acabamos de llegar a hispania que es un municipio aquí del suroeste antioqueño este pueblo es hermoso porque en el parque hay demasiada naturaleza y además hay unos samanes hermosos miren por ejemplo este que tengo aquí atrás un samán divino yo creo que son árboles de muchísimos muchísimos años no estoy segura de cuántos enseguida voy a averiguar ese dato y si lo encuentro se los voy a dejar por aquí abajito pero sí les voy a mostrar nuevamente aunque ya lo hice en otra oportunidad algunas imágenes de este bello pueblo de verdad es hermoso porque en el parque hay a ver en total hay 1 2 3 4 5 6 mal contado 6 samanes que son unos árboles preciosos que de hecho miren aquí atrás tengo uno enseguida se los voy a mostrar con más detalle pero de verdad si están en antioquia si llegan a venir a antioquia tienen que venir a visitar esta zona del país que además de ser muy bonita es típica antioqueña entonces la invitación es que si vienen de verdad esté a esta parte del departamento de antioquia no dejen de visitar hispania miren este es un samán de esto les hablaba hace un momento miren que es un árbol precioso y lo más bonito es cómo se filtra la luz a través de sus hojas algo muy bonito que tiene este municipio este parque es la naturaleza que tienen miren una vegetación preciosa el paisajismo es de verdad que espectacular por ejemplo esto que se ve acá son puras cunas de moisés allí está que se ve también está la tenía ya en el apartamento de esta se me muere con mucha facilidad esto es cinta o mala madre aquí estoy tomando gaseosa de tamarindo michelada es decir a este vaso le ponen por ahí hasta aquí de jugo de limón que en este caso es limón mandarino es un limón criollito y todo el bordecito se michela con sal si de pronto ustedes pueden hacer esto en casa poner limón michelar con tajín cuando tengan tajín y utilizar gaseosas como entre ácidas y cítricas queda muy rico y muy bueno para refrescar les voy a mostrar algo muy lindo que hay aquí en el parque de hispania que yo sé que lo van a disfrutar es un carrito miniatura pero es súper tradicional de la zona cafetera de colombia y es el willys yo sé que cuando lo vean van a saber de qué les estoy a miren esto tan hermoso que nos encontramos aquí en este kiosco que hay en el parque principal miren es chiquitico es como una réplica pero es hermoso hermoso y súper bien hecho si bien si bien en hispania no dejen de visitar este lugar muy agradable yo no sé si ustedes son como yo pero cuando suelo visitar un lugar nuevo un pueblo nuevo siempre entro a la iglesia y si es una iglesia que nunca había visitado antes en la puerta pido tres deseos y rezo tres padres nuestros entonces vamos a conocer la iglesia de hispania y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les cuento que ya ahora estamos en el municipio de Andes. Quiero solamente mostrarles el contraste que hay entre el municipio en el que estaba anteriormente que es Hispania y este. Espero que me estén escuchando bien porque tengo el tapabocas. Aquí sí no me lo voy a quitar porque aquí hay mucha más gente de pronto como lo pueden notar. Les voy a mostrar cómo es el parque de Andes y también vamos a entrar a la iglesia para que vean cómo de un municipio a otro. Estando relativamente cerca porque la diferencia es como de 30 minutos puede cambiar tanto un panorama aquí en Antioquia o en Colombia en general. También les cuento que este municipio es de mucho comercio y es un centro cafetero muy importante del departamento. Muchísima saturación. En este pueblo hay más gente, hay más comercio. Entonces digamos que se siente más cercano a una ciudad, deja de ser tanto pueblo y se convierte en una ciudad o en una pequeñita ciudad. Además también el ambiente es como muy similar al que suelen existir en los pueblos antioqueños los días domingo, que es cuando la gente sale de sus fincas a hacer mercado o a hacer pues las diligencias porque ya en la semana están completamente inmersos en el campo, en las cosechas y por eso normalmente los lunes en el pueblo, en la cabecera, en el parque principal es como más solitario. Pero acá como hay tanto comercio, hay mucha más gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, les cuento que nosotros vamos, estamos mi mamá y yo, mi mamá está por acá con la Lorenza. Estamos esperando que mi papá nos recoja porque él se quedó en el carro dando vueltas ya que no encontramos dónde parquear porque de hecho sí está muy saturado este sitio. Entonces vamos a esperar que él nos recoja para irnos más bien para Jardín, que bueno, realmente era el final, el destino de este mini paseo, de este mini viaje y bueno, allá yo sé que vamos a disfrutar más porque se van a dar cuenta, ya verán. Bueno, ya estamos en otro pueblo, estamos en Jardín y de entrada se siente la diferencia. Este pueblo es muy grande, es muy bonito y como sucede en los otros municipios de Antioquia, en los otros pueblos, el día lunes es más calmado porque el domingo todo mundo salió a Mercado. Entonces, bueno, ya les voy a compartir el parque y otras partecitas de los alrededores. Aquí donde estoy parada estoy viendo una cosa que yo sé que les va a gustar mucho y se las voy a mostrar porque es una excelente idea de arbolito de Navidad. Esperen pues para que vean qué bonito. Miren este arbolito que a la vez de ser arbolito navideño es también una jardinera. Miren qué lindo. Ahí tienen como idea. Y miren que simplemente son los palitos bien rústicos y ponen las materitas en cada palito. Bien bonito se ve. Bueno, les cuento que me entré por aquí a un almacéncito en Jardín y hay unas cosas hermosas y se las voy a mostrar porque son artesanías, tanto de la zona como del país. Se encuentra absolutamente de todo, imanes para las personas que nos gusta tanto cuando visitamos algún lugar, coleccionar los imanes del lugar a donde vamos. Areticas por montones, bien bonitas y bien económicas. De lo más tradicional que uno puede conseguir en una tienda antioqueña son los carrieles. Yo a ustedes no les he mostrado el mío. Tengo uno muy parecido a aquel de allí, más grande. O mentira, yo creo que es del mismo tamaño. Ese carriel auténtico antioqueño cuesta 230 mil pesos. Está precioso. Y miren esos de arriba, más vestidores. De pronto para los que no quieren ponerse aquí el pelito de vaca, miren esos qué lindos los de arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento que ya nos encontramos en el municipio de Jardín, otro municipio más del suroeste antioqueño. Un municipio absolutamente hermoso. Este municipio yo creo que se caracteriza por lo floripondio que es. Bueno, floripondio no es la palabra. Se debe decir florecido. Todos los jardines, miren estos jardines llenos de flores. Y así también son las fachadas de las casas. Miren la iglesia qué tan bonita y qué tan diferente a las otras dos iglesias que acabamos de conocer. Este parque es súper amplio y así a todo alrededor de los parques en Antioquia uno puede encontrar restaurantes y cafeterías en las cuales las personas se sientan a compartir momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la primera vez que voy a entrar a la iglesia de Jardín, entonces vamos a conocer juntos. Muy bonito, muy bonito el pueblo. Bueno, vamos a hacer un break para ir a almorzar. Vamos a ir a almorzar a una truchera. Vamos a ver si la encontramos abierta porque nos la han recomendado mucho. Mírenme en este despeluque a mí. Yo grabando así. Todo despelucado y ustedes no le dicen a uno. Allá se fue mi papá y mi mamá a dar re agua a Lorenza porque es que si no le dan agua fría, ella no toma. Y mi mamá trajo en un termo, pero ya esa agua está el clima. Yo no sé ustedes cómo están pasando conmigo, pero esto es lo que hay. Ya me peiné un poquito porque estaba muy despelucada y ustedes no me habían dicho nada. Voy a estar aquí en el carro descansando un momentico y esperando a que mi papá y mi mamá regresen para irnos entonces a almorzar a esa truchera que les cuento. Esta zona es también conocida precisamente por eso, por tener muchas trucheras. En esas trucheras uno no solamente va a consumir la trucha ya lista, frita o asada o como la preparen, sino que uno también tiene la oportunidad de pescarla y que se la preparen. O ir simplemente pues y comprar las que ya ellos tienen pescadas. Entonces vamos a ir porque yo sí recuerdo hace muchos años haber estado en esa truchera o en una de esas tantas trucheras y me pareció una experiencia muy bacana, entonces voy a invitar a mi mamá y a mi papá. Bueno, ahora sí, vamos a almorzar. Acabamos de llegar entonces a la truchera Largelia. Vamos a ver si nos dejan entrar con la Lorenza. Y no, sí, sí nos van a dejar entrar. Bueno, ya les voy a mostrar a ver cómo nos va. Miren pues, les voy a mostrar los tanques donde están las truchas. Que uno puede venir y pescar o ellos las pescan para que uno de las coje. Estaba viendo, aunque ustedes no me están viendo a mí yo creo, estaba viendo que esto también es molienda porque aquí también hacen el proceso de la caña de azúcar para hacer panela. Les voy a mostrar si se puede ver. Si ustedes supieran cómo huele de rico acá, porque todos esos son los fogones en donde hacen como, no sé, yo no sé los nombres, pero creo que es como el melado de la caña de azúcar que finalmente se convierte en panela o como lo conocen en otros lugares en piloncillo. Yo creo que pueden estar sintiendo un poquito de ruido porque están todos los pozos allá de las trucheras sonando fuerte. Pero, pero bueno, yo creo que no se están perdiendo las imágenes. Les voy a mostrar, no sé si me están escuchando bien, entonces voy a hablar durito. Les voy a mostrar esta parte de la molienda y más o menos les voy a explicar. Miren, allá al fondo está todo el bagazo de la caña de azúcar. Y acá están los fogones en donde hacen el melado para después finalmente hacer la panela. Creo que esa es la historia. Si estoy equivocada, pues se los voy a corregir aquí en el video. Vamos a chismosear por allí a ver qué más nos encontramos. Miren, aquí está la truchera. Vamos a ver por aquí qué alcanzamos a ver. Almorzamos muy rico. Qué truchas tan ricas. Por ahí vieron ustedes las imágenes. De verdad que vale la pena. Si vienen a Jardín, que visiten este lugar. Además que está en un sitio muy bonito. Miren, completamente rodeado de naturaleza. Entonces sí, vale la pena. Ahí les voy a dejar en la cajita de información las redes sociales de este lugar. Y también los datos. Por si vienen algún día a Jardín, de verdad que lo visiten. Y qué les iba a decir yo. No sé ya qué vamos a hacer. Si vamos a irnos de una vez para Medellín. O si vamos a entrar nuevamente al parque de Jardín. Pero sea lo que sea, lo vamos a disfrutar. Porque la verdad, entre otras cosas, el clima está espectacular. También les iba a decir que estaba aquí almorzando cuando me salió la notificación del video del house tour de la casa de mi tía. Es una casa de más de 100 años, muy hermosa. Así que les recomiendo que vayan a ver ese video si es que aún no lo han hecho. Aquí arribita les voy a dejar la tarjetita. En la cajita de información también van a encontrar el enlace para que vayan a descubrir cómo era la casa de mis bisabuelos. Una casa construida hace más de 100 años. Vayan pues. Vayan pues. Destruida y todo. Les cuento que ya estamos en Ciudad Bolívar. El cuarto municipio o pueblo que hemos visitado el día de hoy. Y como ya es tradición, vamos a entrar a la iglesia. Luego de que les muestre la iglesia, voy a mostrarles los alrededores. La iglesia, voy a mostrarles los alrededores. Como la vieron, pues a mí me parecen muy bonitas. En general, las iglesias tienen una construcción muy similar porque todas son como en un estilo barroco. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar el parque. La iglesia, voy a mostrarles los alrededores. La iglesia, voy a mostrarles los alrededores. La iglesia, voy a mostrarles los alrededores. Miren qué bonito que se ve todo ese camino lleno de palmeras. Bueno, en este momento estoy en Ciudad Jardín. Ya, es que si va a jardín, fíjame a mí. Me esclé dos. Bueno, hasta aquí entonces el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden regalarme un like. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Compartir este video con todos sus amigos y familia porque yo creo que a más de uno le interesa conocer estas bellezas. Y saber a dónde puede viajar cuando llegue a Colombia, especialmente al departamento de Antioquia. Regálenme un like si quieren seguir viendo este tipo de videos aquí en el canal. Esa es la manera que yo tengo de saber si ustedes quieren que yo los siga sacando a pasear. Déjenme también en los comentarios qué más quisieran saber de este tipo de municipios, de este tipo de viajes. Yo les voy a compartir con mucho gusto lo que sepa de ellos y bueno, y si no lo sé, me lo averigüo. Despeluca y todo, les doy las gracias del día de hoy porque me acompañaron hasta el final de este video. En el video recorrimos juntos cuatro municipios de Antioquia que perfectamente se pueden visitar en un día. Hoy se los demostré. En promedio la distancia entre uno y otro es de más o menos 30, máximo 45 minutos. Entonces es muy fácil uno desplazarse de uno a otro y como les digo, disfrutar de cada uno. Llegando al parque, tomándose algo, almorzando en otro, caminando por sus calles. Esa es la manera en la que aquí en Antioquia hacemos lo que les decía hace un rato que es pueblear. Y no siendo más, me despido entonces por el día de hoy. Se cuidan mucho, nos vemos pronto. ¡Gracias!